El equipo Guerreros de Oaxaca vuelve a caer en casa en un partido que será recordado por muchas cosas, pero sobre todo por las 14 carreras que permitió en un solo episodio. El partido comenzó con unos leones poniéndose arriba en la pizarra con dos carreras en la misma primera entrada, capítulo que resultó fructífero para los dirigidos por Enrique Echereyes, ya que al cierre respondieron con rally de seis anotaciones. Tres más cayeron para la tribu al cierre del cuarto inning, para poner una pizarra parcial de nueve carreras por dos. Con esto, parecía que Guerreros conseguiría su primer victoria en la temporada. Pero llegó un episodio que será recordado por mucho tiempo, ya que Leones de Yucatán hizo 14 grandes carreras al abrir el quinto capítulo, en donde los melenudos conectaron 13 imparables, rompiendo el récord que los haraperos de Saltillo habían impuesto en el 2008 y que los guerreros de Oaxaca también habían alcanzado en el 2012, curiosamente los dos antepericos de Puebla. El equipo que dirige Willy Romero se quedó a una carrera de empatar el récord que ostentan el México y los azules del Veracruz. 16 a 9 era el score que de manera extraordinaria ahora pertenecía a los visitantes. Para el cierre de la quinta entrada, la novena bélica respondió con cuatro carreras, en lo que ya era un encuentro en el que el picheo no respondía para ninguna de las dos novenas. Y para colmo de los aficionados que ya se habían retirado del Vasconcelos, el equipo oaxaqueño volvió a armar rally grueso a hora de cinco carreras al cierre del octavo capítulo, para de esta manera emparejar los cartones 18 a 18, en lo que ya era un encuentro de más de cuatro horas, que al final terminó yéndose del lado visitante. El cerrador Luis Ramírez volvió a sufrir en el último episodio y los leones de Yucatán con batazo productor de Luis Alfonso García consiguieron el triunfo de 19 a 18 en este maratónico encuentro, en el que fueron utilizados nueve lanzadores por Yucatán y siete por los bélicos. El pitcher ganador fue Ramón Troncoso, quien tiró el último inning. Por su parte, Luis Ramírez se queda con récord de cero ganados y un perdido. Para este día, Guerreros de Oaxaca y Leones de Yucatán jugarán el último de la serie, la cual tiene pactado el duelo entre Daniel Guerrero por los locales y Marco Quevedo por los visitantes. Por cierto, la tribu zapoteca queda en solitario como el último equipo del stand-in general, ya que es la única novena que no ha conseguido victoria en la Liga Mexicana de Béisbol. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.